Muy buenas noches. El científico colombiano y descubridor de la primera vacuna contra la malaria, Manuel Elkin Patarroyo, ha hallado recientemente los principios químicos que van a permitir crear vacunas sintéticas para prevenir prácticamente todas las enfermedades infecciosas que existen hoy en el mundo. En junio del año que viene se empezará a probar en seres humanos. ¿Quiénes serán los elegidos? ¿Se imaginan ser ustedes? Son desde luego muchas las preguntas que tenemos encima de la mesa. Hay más. ¿No han oído muchas veces ustedes que los avances en las enfermedades más conocidas no van más deprisa porque detrás hay muchos intereses? Tal vez los haya, pero nadie de momento ha sido claro al respecto. Hoy tenemos una oportunidad única de preguntar todo esto y lo que nos dé tiempo al investigador colombiano y premio Príncipe de Diana a la solidaridad, don Manuel Elkin Patarroyo. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Roberto. Gracias. Un gusto y un honor estar aquí en tu programa, que ya cumple nueve años. Realmente es algo muy importante dentro de la historia de un programa de opinión como este, cara a cara. Muchísimas gracias. Lo que es verdaderamente importante es lo que nos lleva a tenerle aquí tanto el premio y el reconocimiento como ese trabajo, esa labor impresionante que hemos conocido recientemente porque se abre la puerta a la extinción de muchas de las enfermedades que hoy por hoy son un problema y que acaban con millones de vidas en todo el mundo. Roberto, yo no llamaría la extinción, pero sí el control de una gran cantidad de enfermedades. Esto es el producto de trabajo de aproximadamente 33 años de un grupo de investigadores en Colombia, cerca de 100. Entonces, multiplique 33 por 100 para que vean la cantidad de vidas que hemos discurrido trabajando alrededor de esta idea. En esencia, la idea es relativamente sencilla y es que las vacunas que existen hasta hoy en día son basadas en los principios establecidos por don Luis Paster en 1884 en donde postuló don Luis que si se tomaba el microbio que causa la enfermedad y se le mata por irradiación, por métodos químicos, se le aplica a la persona, la persona generará las defensas contra ese microbio. Otra manera que estableció don Luis también era que probablemente hubiese mutantes en la naturaleza que tuvieran una menor virulencia y aplicadas al individuo, pues iban a inducir las defensas, pero no la enfermedad. En esencia, entonces, hay dos métodos desde esa época, prácticamente 121 años, en los cuales lo que sucede es que se toma el microbio matado o mutado. Eso es lo que se le aplica y esas son las vacunas clásicas. Nosotros hace 33 años comenzamos con el concepto que si uno conocía la estructura química de las moléculas importantes del microbio para su infección, uno podía averiguar la estructura química de ellas y luego hacerlas químicamente. Y al fabricarlas químicamente, inducir las defensas, puesto que van a parecerse químicamente a esos componentes fundamentales del microbio. Ese es el principio fundamental en el cual hemos trabajado, que es el desarrollo de las vacunas químicamente, en primer lugar. Y el segundo componente, que es muy importante, es que son pequeños fragmentos. No es todo el microbio, no es toda la proteína o molécula, sino pequeños fragmentos que son críticos para la supervivencia del microbio. Esos nosotros los llamamos las manitas, que son aquellos fragmentos con los cuales los microbios se agarran a las células que van a infectar, que van a invadir, que van a matar posteriormente. Entonces, conociendo la estructura química de eso, se pueden volver a fabricar químicamente. Pero el problema radica en que esas manitas son invisibles para el sistema de defensas. Los microbios, a lo largo de los millones de años, han evolucionado de una forma tal que el sistema de defensas no las ve. Y por consiguiente, pues ellos pueden seguir infectando, 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 matando, matando. Lo que nosotros hicimos fue, al conocer la estructura química, de ese cuenta, lo importante de haberlo hecho químicamente, al conocer la estructura química, fuimos cambiando poco a poco los átomos, es decir, los aminoácidos, hasta que las volvimos visibles. Y ese es el otro concepto que está aplicado allí, dentro del método para desarrollar vacunas. Y eso ya, al volverlas visibles, el sistema inmune pone una respuesta y termina matando al microbio. Esos son los principios, son muy sencillos. Que las vacunas se pueden hacer químicamente, que hay que reconocer las manitas, con las cuales se agarran a las células que van a infectar, y hay que modificarlas para que las pueda ver el sistema de defensas. Eso fue lo que se publicó, y ya entonces no interesa, es qué enfermedad sea la que se estudie, porque el principio es el mismo. Entonces, se puede aplicar a malaria, a tuberculosis, a hepatitis, a leishmania, a dengue, a enfermedades de transmisión sexual, gonococo, sífilis, etcétera, etcétera. Y esa es la razón por la cual hicimos esa publicación y ese anuncio en una de las principales revistas de ciencia del mundo, Chemical Reviews, que es la revista número 7 del mundo, que está por encima de Nature, Science, Lancet y así sucesivamente, entregándole a la humanidad esos principios, para que otra gente los pueda aplicar también a otras enfermedades. Lo que ocurre es que no siempre esa entrega surge su efecto, porque lo que muchos espectadores saben, y otros tantos seguramente que no, será que usted entregó precisamente en 1987, creo que fue la... En el 95, en el 87, lo descubrió. En el 97 hicimos el descubrimiento, sí. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Porque usted pensó en ese momento que a la Organización Mundial de la Salud había que entregarle, de alguna forma, fue algo muy reconocido, esa patente, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero acabó en un cajón. Sí, claro, Roberto, desafortunadamente, a ver, eso sucedió así, muy bien, como lo dice usted. Nosotros pensamos que al donar la patente a la Organización Mundial de la Salud, esta se iba a encargar de producirla. Sin embargo, como hay tantos intereses que se están jugando, eso no lo digo yo, es voz populi, aparecen los medios, hay denuncias en ese contexto, y pues obviamente lo que decidieron fue archivarla, encajonarla, como decimos nosotros, y nunca se utilizó. De manera pues de que desafortunadamente eso fue lo que sucedió. Nosotros sobramos en una forma muy, llamémosla generosa, si se quiere decir, solidaria, y es esa la razón por la cual me honra enormemente este premio, que es el premio internacional Príncipe de Viana, que recibí el martes pasado, en el cual se reconoce ese gesto de solidaridad entregando la patente de la vacuna de la malaria. Sin embargo, pues valga la pena decir entre otras cosas que hay tantos componentes en juego, que muchas veces uno se preocupa, bueno, un descubrimiento de este estilo, ¿por qué no le puede llegar a la gente en condiciones normales? Este nuevo avance que hace unos meses usted hacía público en esta revista, ¿qué pasos va a seguir dando? Porque estamos hablando ya de probarlo en seres humanos el año que viene. Sí, Roberto, nosotros tomamos como enfermedad a prototipo para poder hacer toda esta investigación, tomamos la malaria, por múltiples razones. Primero, es un gran problema de salud público a nivel mundial. Segundo, es una enfermedad modélica en el sentido de que es una enfermedad aguda y al individuo le da la malaria en una semana. Fuera de eso, tiene fácil diagnósticos con una gota de sangre y fuera de eso, tiene tratamiento también, que es la quina y sus derivados. Pero además de eso, tiene también un modelo experimental apropiado que es el mono a otus, que vive en grandes cantidades en el Amazonas y con el cual nosotros trabajamos. De manera que tuvimos como prototipo esa enfermedad para poder descubrir todas estas reglas de juego, pero se pueden aplicar a otras. De manera que lo que usted dice es correcto, muy correcto, en el sentido de que el año entrante para junio estaremos comenzando los estudios clínicos en humanos. Porque ya toda esta investigación básica ya la adelantamos a nivel de los monos con una ventaja enormemente grande que es el que el sistema de defensa de esos monos es prácticamente idéntico al del ser humano. Razón por la cual pues obviamente hay un optimismo sólido, serio y cimentado porque al saber que los monos quedan protegidos en un 90% del total de monos vacunados, pues obviamente estamos esperando unos resultados muy similares en los humanos. ¿Quiénes van a ser los elegidos? ¿Quiénes van a ser las personas que van a probarla? Ese es un problema bastante grande entre otras cosas porque cuando desarrollamos la primera vacuna de la cual usted hacía muy generosamente la mención, Roberto, lo hicimos en soldados de las fuerzas militares de Colombia. Pero ya hoy en día eso no se puede así. Hoy en día cuando haya dependencia directa, jerárquica, eso ya no se acepta desde el punto de vista jurídico y bioético de manera que quedan excluidos los militares, los estudiantes, los sacerdotes, una gran cantidad de gente. Entonces, hacer la selección de un grupo homogéneo de personas que no tengan ninguna característica de dependencia jerárquica, eso va a ser bastante difícil. Pero bueno, lo intentaremos y lo haremos en Colombia sin lugar a duda porque hemos querido siempre que la gente nunca jamás piense que nosotros estamos tomando a individuos de otras razas, de otras etnias, de otras circunstancias económicas, políticas o sociales como conejillos de indias. Entonces, nosotros no queremos eso para nada. Lo que pasa es que cuando saltó la noticia y cuando leímos en los titulares 517 enfermedades infecciosas, era como que de repente se había producido un descubrimiento del que nuestra generación no ha sido testigo nunca. ¿Usted siente esa responsabilidad? Porque luego ha habido también, usted ha recibido también muchas críticas, muchos elogios pero también muchas críticas. ¿Ante qué estamos realmente? Roberto, estamos frente a un cambio conceptual, estamos frente a un cambio de paradigmas. Las vacunas anteriores, como le decía, son productos biológicos. Y esto ya es una metodología para hacerlas, no las 517 pero un gran número de ellas, hacerlas químicamente con las reglas establecidas. Es que si usted piensa que de las 517 enfermedades infecciosas, a través de la metodología anterior, había solamente 15 vacunas, eso implica que esa metodología dio el máximo, es decir, ya llegó hasta donde podía llegar a dar. Y obviamente había que cambiar de paradigma, había que cambiar de manera de analizar las cosas. Claro, cuando quiera que se cambian los paradigmas, obviamente se reciben las flechas en las espaldas porque se es el precursor. Nosotros estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados tanto al reconocimiento como a la crítica. La crítica siempre la tomamos si viene desde el punto de vista científico en una forma muy positiva, pero muy positiva, si es fuera de este contexto ni le ponemos cuidado. Y esto de encontrar la solución y entregarla al mundo, que queda muy bien, porque queda muy bien, hay muchos que podemos no entenderlo, es decir, bueno, vamos a ver, si aquí estamos hablando de que hay un hallazgo histórico de estas características, habrá también muchas empresas que se estén frotando las manos. Pero, 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 Roberto, es que es muy lógico que esto sea así, a ver, un hallazgo de esta magnitud no puede uno enlodarlo con dinero, la verdad, verdad que no, es dentro de nuestro contexto, nunca jamás está incluido, solamente necesitamos el dinero para hacer más investigación y esa es la razón por la cual he venido frecuentemente aquí a Navarra a pedir el apoyo de muchísima gente y lo están haciendo, lo están haciendo para la investigación que realizamos con respecto de cáncer de útero a través del programa de Caja de Navarra que se llama Tú Eliges, Tú Decides, que financia esa investigación a través de la Asociación para la Investigación Solidaria SADAR que está localizada aquí en Pamplona. Nuestra gratitud a todos los navarros que nos están apoyando en eso. Para eso es que necesitamos el dinero, no para lo demás. Lo demás sería simplemente abultarlo en los bolsillos o engrosar las arcas y eso nunca ha sido nuestro proyecto de vida. ¿Qué inversiones son las que ahora mismo se están realizando internacionalmente en el avance de enfermedades que probablemente prevengan la muerte de millones de personas? Realmente se está invirtiendo y sí que me gustaría que habláramos un poco de la investigación tanto que se realiza en España como en su país. ¿Siempre se puede hacer más? ¿Se está haciendo lo suficiente? Roberto, siempre se puede hacer más y hay una cosa que yo entiendo muy bien que es la siguiente. Los países tienen el legítimo derecho de investigar en sus enfermedades y sin que esto sea una actitud etnocéntrica. Pero sucede que también hay que investigar en las enfermedades de los otros porque en el día de mañana esos problemas pueden llegarnos a nosotros. Miren, por ejemplo, el caso concreto. Cuando yo estaba trabajando en tuberculosis en los puros principios de mi investigación, yo insistía, hombre, la tuberculosis es cierto que no está en los países desarrollados, pero está rampante en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo que es como hay que decirlo. Está rampante en África, en América Latina, en la India, claro, en Europa y Estados Unidos y Japón no había. Se consideraba que la tuberculosis estaba erradicada. Dije, no, nunca. Bueno, pues, ¿qué aconteció? Que simple y llanamente debido a los procesos de migración, debido a la susceptibilidad, debido a los distintos mecanismos de control que no funcionaron, la tuberculosis comenzó de nuevo a aparecer en los países desarrollados y toda esa investigación que los países desarrollados podían haber hecho con respecto a tuberculosis se postergó a un punto tal que actualmente estamos casi desprotegidos contra esta enfermedad. Después, cuando llegó a los países desarrollados ya comenzaron a decir, hombre, mire, que si hay tuberculosis, claro, siempre hubo tuberculosis, la hubo en América Latina, en la India, en el África, en el sureste asiático, pero no se le había puesto cuidado. De manera, pues, ¿de qué? Tenemos que investigar, a ver, dentro de lo propio que nuestros países tienen como problema sin dejar a un lado lo que existe en los otros países, no solamente por solidaridad. Mami, a mí me interesa tanto la vida de un negrito, como la de un indígena, como la de un blanco, como la de un japonés, me interesa todo y esa es la verdadera solidaridad, preocuparnos todos por absolutamente todos, no preocuparnos solamente por lo nuestro, esa parte individualista, pues, hombre, yo pienso que no lleva a, bueno, no lleva a mayores resultados, porque tarde o temprano los otros problemas se nos devuelven y por la misma razón no vamos a tener una solución universal. Pienso que la solidaridad es eso, preocupémonos todos por todos, ayudémonos todos a todos para que de esta manera la vida tenga futuro, para que de esta manera, como decía mi padre, la vida siempre viva y eso es lo que tenemos que hacer y es la razón por la cual pues me siento muy honrado de recibir este premio instituido por el gobierno de Navarra, por Caja Laboral, en el cual a través del premio Príncipe de Viana se reconoce y se apoya esa solidaridad. Una solidaridad que venga de la mano siempre de la investigación. Señor Patarroyo, veremos alguna vez, conoceremos alguna vez la vacuna contra el SIDA, la vacuna contra el cáncer. Sí, claro, a ver, contra el SIDA, vamos por partes. El problema del SIDA sigue siendo un problema infeccioso, como cualquiera de estas que he mencionado, como malaria, tuberculosis, dengue, hepatitis, sífilis, gonococo, meningitis, etc. Sigue siendo un problema. No es ni más ni menos complejo que los otros. Tiene las mismas características. son virus que tienen variaciones genéticas, pero que también tienen fragmentos que son comunes a todos los virus del SIDA. Lo que nosotros hemos hecho con el parásito de la malaria, que es mucho más complejo, mucho más grande que el virus del SIDA, es simplemente mirar cuáles son los fragmentos que son comunes. Es decir, dónde están las manitas comunes del parásito de la malaria, a través de las cuales se agarra o a las células del hígado o se agarra al glóbulo rojo. Y esas son las manitas sobre las cuales hemos trabajado y eso fue lo que produjimos. Con el cáncer tuve, no hace más de un mes, una reunión fantástica. Fue a Colombia, inclusive estuvo visitándonos a nosotros, me pidió que le acompañase alguien que es un amigo que quiero muchísimo, que se llama Harald Surhausen, quien fue el premio Nobel de Medicina en el año 2008 por haber descubierto el virus del papiloma como agente causal del cáncer de utero. Y como nosotros estamos trabajando gracias a la colaboración de Navarra, como decía antes, en papiloma, pues entonces estuvimos discutiendo todo el tiempo sobre esto. Harald dice, entre otras cosas, que el número de enfermedades, es decir, de cánceres que van a resultar teniendo un origen infeccioso va a ser del orden del 25 al 30%. Acuérdese, papiloma o cáncer de útero, cáncer de útero causado por el virus del papiloma, acuérdese, el cáncer gástrico causado por una bacteria llamada helicobacter pylori, un cáncer del sistema linfático que se llama linfoma de Burkitt causado por otro virus denominado virus death state bar y así sucesivamente. Entonces, desde el punto de vista de cánceres, aquellos que tengan esa etiología o origen infeccioso, sí se va a poder resolver el problema de esta manera. En los otros es muy probable que nos gastemos mucho tiempo tratando de averiguar qué mecanismos hay que controlar para que no se desencadenen. De manera pues de que yo diría que tiene una fase positiva y optimista en la cual se puedan llegar a controlar esos cánceres o prevenir esos cánceres que tienen un origen netamente infeccioso mientras que en los otros sí tocará buscar otras vías alternativas para poder hacer el control. ¿Y qué tipo de científico o de investigación lo va a encontrar? El que tenga mucha suerte después de años y años de duro trabajo, el que tenga financiación, el que tenga una mente privilegiada? Roberto, yo siempre he creído que la ciencia es más... Siempre he creído la frase que es de Newton y luego se la pusieron a Einstein que en todo proceso creativo hay 99% de transpiración y un 1% de inspiración nada más. En esencia creo que es la capacidad de trabajo, de estudio y pensamiento los que llegan a conducir a la solución de los problemas. Ahora, obvio que también se necesita financiación porque yo puedo estar trabajando con las uñas y si no tuviese los equipos sofisticados que tenemos en nuestro país como son resonancia nuclear magnética de tres dimensiones, unos sistemas de biología molecular de primera categoría, de primer orden en el mundo, pues no podríamos publicar en Chemical Review si no podríamos tener estos resultados. Se necesita también que haya esa gasolina si se quiere decir para que el motor del carro del desarrollo científico y tecnológico ande bien y ande a toda velocidad y a toda marcha. Resulta curioso escucharle hablar de estas cosas y luego pensar también cómo está el país porque de todo hay, ¿no? ¿Cómo está el país y que esté hablando como está hablando de la investigación en Colombia? Nuestro país tiene, a ver, tiene un problema muy grande desde tiempo atrás que es subversión que está desde hace casi 50 años. Tenemos allí una guerra no declarada definitivamente. Hay subversión de derecha, subversión de izquierda, guerrilla, paramilitarismo, fuera de eso. Todo eso es nutrido enormemente por el narcotráfico, el dinero del narcotráfico. Sin embargo, las políticas que se han adoptado en los últimos años han permitido que eso amaine, que eso baje y hoy en día el país tiene una seguridad enormemente grande instituida por lo que se denomina la política de seguridad democrática en donde, pues bueno, ya hay seguridad inversionista, hay seguridad democrática, hay otras cosas y se están disminuyendo los factores de la subversión a un grado mínimo. Sin embargo, el problema del narcotráfico sigue rampante, sigue grande, que es un factor desestabilizador, enormemente grande y pues obviamente eso incide en negativo, pero por los otros lados el país se está despegando muy bien, bastante bien. Pues hemos tenido ahora en los últimos meses unas inundaciones debido a unas lluvias torrenciales que han prácticamente inundado el 17% del área del país, de manera que es eso, pero por lo demás yo considero que el país se está yendo bien. Tiene, sin embargo, si la pregunta suya está orientada en ese contexto, una cuestión que no es muy afortunada en el sentido que no tiene una política de Estado para la ciencia, que eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos golpea enormemente, a diferencia de lo que aconteció en España. España, cuando yo comencé a venir a España en 1971, pues la comunidad científica era escasísima, encontrar una publicación científica de un español en revistas como Nature, Science, Chemical Reviews era un milagro, ¿ya? Pero debido a la política de Estado que se ha mantenido siempre, de mandar a sus individuos a que se estructuraran muy bien a que se formen como investigadores en otras partes del mundo y hoy en día aquí en España, sin lugar a duda, pues hay una masa crítica excelente, buenísima de científicos, estupenda, pero además de eso también se crearon las instituciones para que pudieran ejercer y pudieran desarrollar sus ideas, de manera pues de que si ciertamente España todavía no está dentro de los 10 grandes del mundo en la ciencia, si está acercándose, pero vertiginosamente a ese nivel de desarrollo científico y tecnológico. Señor Patarroyo, ¿dónde hay más fuga de cerebros? ¿O sigue habiendo fuga de cerebros? ¿Dónde hay más? ¿En Colombia? ¿En España? Sí, no, en Colombia, en Colombia, definitivamente. Mire, yo he educado más de mil investigadores, mil, cuando le digo que más de mil, mil ciento ocho para ser exactos, he dado alrededor de unos cuarenta doctorados y más de ciento veinte mástres, pues le quiero contar que la vasta mayoría están en el exterior. ¿Por qué? Porque la gente va viendo, entre otras cosas, que al no haber política de Estado con respecto de su supervivencia como investigador, al no haber una inversión apropiada, al no haber una creación de instituciones que permitan su desarrollo, pues hombre, bien estructurados como los educamos nosotros en nuestro instituto, pues tienen ofertas de trabajo ipso facto, inmediatamente, y eso es lo triste, porque cada uno de ellos cuesta un porrón de dinero, un mundo de dinero educarlos para que luego terminen yéndose porque el país no les ha creado las condiciones apropiadas. Distinto de lo que pasa en España, es que España ya tiene muchos institutos de investigación científica buenísimas y una política de desarrollo científico y tecnológico que no es la óptima, pero que está llegando muy bien a unos niveles excelentes con una masa crítica de científicos bastante buena, muy buena diría yo. ¿Se quedó con ganas de hacer algo aquí en Navarra en su momento? Porque hubo algún encuentro, ¿no? Sí, la verdad, la verdad es que para mí el año 2000 cuando por distintas circunstancias un banco embargó nuestro instituto la Universidad Pública de Navarra me ofreció realmente todas las condiciones y todas las posibilidades para que nos viniésemos todo el equipo científico en ese momento éramos 89 digamos 90 para que me quede más fácil ya y la Universidad Pública de Navarra nos ofreció venirnos para acá hubo algunas frases discordantes algunos comentarios negativos pero a su vez el presidente de mi país don Andrés Pastran Arango que nos quiere mucho sacó y llamó aquí a la Pública de Navarra y dijo a estos no me lo reciben porque yo no voy a permitir una fuga de cerebros tan grande como esa se nos van 90 de los principales científicos de Colombia yo no puedo permitir eso entonces me llamó y me hizo regresar le hizo una buena contraoferta no fue una buena contraoferta fue más buena así como de pulso es decir como quien dice o se viene para acá o se viene para acá lo cual fue bueno también pero siempre me quedó el saborcillo así de ese hombre que hubiera pasado si me hubiese ido para Pamplona y haber trabajado allí en la Pública de Navarra con un grupo de amigos estupendos que tenemos allá con quienes hemos desde mucho tiempo atrás trabajado en conjunto muy bien don Manuel Elkin Patarro y hemos terminado muchísimas gracias gracias a usted Roberto y un honor estar aquí en cara a cara en tu programa muy bien será un honor recibirle cuando le falta tiene ya el príncipe de Asturias tiene el príncipe de Viana a por el Nobel habrá que ir bueno está el Robert Koch de Alemania está la medalla de Edimburgo de Inglaterra el médico del año de Francia el pastor de Francia bueno cantidades que no son más que cariño y reconocimiento de la gente muchísimas gracias gracias a ti gracias también a todos ustedes por habernos acompañado volvemos la semana que viene a la misma hora les esperamos a la misma Gracias por ver el video.